Planeta X presenta, Sintético, la segunda placa discográfica solista de Nahuel Antuña. Sintético, una obra conceptual de rock y funk sinfónico en la ejecución de Sinteticismos. Sintético, un calor desde el 22 de julio en las mejores misteriosas. Sintético, un disco aniversario de Nahuel Antuña, cumpliendo 25 años con la música. Sintético, un disco aniversario de Nahuel Antuña.